Un día, John estaba leyendo un libro de historia. He learned about the great fire of London in 1666. Aprendió sobre el gran incendio de Londres en 1666. He found out the fire started from a small bakery on Pudding Lane. Descubrió que el incendio comenzó en una pequeña panadería en Pudding Lane. He was surprised to know that despite the fire, only six people were reported killed. Se sorprendió al saber que a pesar del fuego, solo se reportaron seis personas muertas. He shared this interesting fact with his friends the next day. Compartió este hecho interesante con sus amigos al día siguiente.